...alentando, pero bueno, ya es otro patinaje el que estamos viendo. Una pareja que el año pasado ya consiguió por fin llegar a la élite, y eso que lo había peleado, quintos hace tres años, cuartos hace dos, bronce el año pasado, Estefania Bertonio, Androio Tariq, y esto también tiene un mérito impresionante. ¡Triple toe! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Triple replanzado! ¡Gracias! Buenos cruces en esta secuencia de pasos. Me encanta esta pareja. ¡Vaya ritmo de programa! ¡Y qué buena la interpretación por parte de los dos! Es que tienen mucha vida, se lo pasan muy bien. Les pasa los italianos en este sentido, en las cuatro categorías. Quizá los chicos menos, pero en parejas, en chicas y en danza transmiten tanto. Sí. Llevan programas coreográficamente hablando muy buenos, muy buenas interpretaciones y encima si les salen los saltos, las piruetas, todos los elementos obligatorios, disfrutas muchísimo ellos y nosotros. A parte de que normalmente para los campeonatos de Europa siempre hay mucha clac francesa, mucha clac italiana y mucha clac española que apoya a todos. Sí, sí. Que apoya a todos. Deben llevar una... No es la primera. Yo ya he visto mucha gente que lleva bolsas con banderas de todos los países y van apoyando a unos y a otros. Pero bueno. Muy bien. Sí, sí. El año pasado ya consiguieron llegar a la medalla. Han ido poco a poco. Están entrenados por Franca Bianconi y Jason Dungeon. Entrenan entre entre Milán y Bloomfield. Ahí tienen a los dos. Y mantienen la línea. Un laborato tanto. Un laborato tanto. Es lo que yo le digo a los espectadores, que cuando oigan las transmisiones italianas y sé que hay gente que hay una que habla mucho, es esta, es Bianca. Que es muy graciosa, muy graciosa. Este es el triple toe. Muy bien, los dos. Triple twist, fíjate la altura. Me ha faltado un poquito de giro, ¿no? Una seguridad. Aquí. Ya ves. Qué abdominales hay que tener ahí. Ah, muy bien, muy bien. Este es el triple loop lanzado. Buena posición de ella. Fíjate. Cómo aguanta la posición en el deslizamiento posterior. Espiral de la muerte, de nivel 4 también. Pirueta, secuencia de pasos, nivel 4, todo. Y además que una expresión, una interpretación de la música de la máscara. Fantástico, muy bien, muy monos. Se nota que se lo pasan muy bien. Muy bien. Bueno, dos parejas de nivel, ¿eh? La alemana y la italiana. No llegan a los 41 puntos que tenían en técnica los alemanes. Pero ahí están. Tenían 69, 38. No han llegado al 69, 38. Se han quedado 69, 22. Pero bueno, están segundos detrás de los alemanes con 69 puntos. De todas maneras, hay siete puntos de diferencia ahora mismo entre los primeros y los segundos. Y por ahí es por donde tienen que colarse las parejas rusas. Gracias. Gracias. Gracias.